Hola creadores, esto es la parte del patch editor del filtro que vamos a hacer. Como veis es algo bastante sencillo. Vamos a hacer uno nuevo. Está compuesto básicamente por dos capas en la cual la parte de atrás es el background. Al final son dos capas que están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que en un momento en la parte del background se va a hacer una screenshot y se va a quedar quieta con la nueva opción de render pass. Aquí creamos un canvas, añadimos un rectángulo, le ponemos el tamaño. Esto va a ser la parte del background. Empezamos con ella. Entonces aquí vamos a ver el patch editor y vamos a meter la opción del render pass, que está aquí. Esto necesita la escena. Y la escena necesita la textura de la cámara. Como veis ahora la está mostrando, pero también tiene que renderizar todo lo que hay en el dispositivo. Entonces aquí sacamos el dispositivo y lo conectamos. Y ya nos muestra esta capa, ¿no? Esta capa nos la está mostrando. Bueno, vamos a mostrar la imagen aquí. ¿Cómo sería? Necesitamos la parte del del delay, ¿no? Del tiempo, de los segundos o lo que se relanteza, ¿no? Entonces, el delay frame, ¿vale? Que esto va a ser un mix. Esto va a ser un mix de la textura más del delay frame que luego haces, lo sacas con un recibidor. Aquí lo asignamos, le ponemos, y este alfa significa que muestra uno o el otro, uno, el otro o ambos, ¿no? Entonces aquí, como, aquí como first frame, ponemos lo que está mostrando la cámara, y aquí el render, no, y aquí nos falta el shader, render pass, lo pasamos por aquí, y aquí nos falta la textura, bueno, el material, el material sacamos su textura, y necesitamos que esté por aquí, y ya está. Entonces ahora, aunque no lo parezca, está guardando los frames, bueno, está guardando, está por ahí como utilizándolos. Solamente queda la parte de que cuando pulse el usuario en el botón de grabar video, a los tres segundos, o a los segundos que queráis, pues ya haga, ya guarde el background y deje la parte de segmentación en otra capa. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero vamos a crear la otra capa. Pues un rectángulo, esto es para el segmentación. Tenemos otro nuevo material, sacamos su textura, en cámara, segmentación, sacamos la textura de la segmentación, y en este material, no, este material, lo que vamos a hacer, es que muestre todo, pero, aquí donde está el truco, es que en el material le vamos a meter un alfa, y en el alfa, ¿ves? Y ahora solo muestra esa parte, entonces, y ahora aquí, lo hacemos grande, totalmente grande, del mismo tamaño, vemos que son dos capas que están haciendo exactamente lo mismo, pero las dos están muestrando cosas diferentes. Bueno, o sea, el background está mostrando todo, pero la segmentación solamente está mostrando, este, pues a la persona. Entonces, aquí necesitamos de la cámara saber cuándo esté guardando. Ah, bueno, porque no he explicado que aquí si ponemos un 1... Claro, porque ahora están los dos. Entonces, si esto lo oculto, ¿vale? A ver, aquí está. Aquí está mostrando todo, pero al momento que pongo un 1, se pausa esa imagen, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, que cuando esto, después de que aquí pasen los 3 segundos, esto se tiene que convertir a 1. ¿Cómo hacemos esto? Si, si la condición de que tú le das al botón es true, lo que hacemos es, lo pasamos a 1, pero esto le vamos a meter un delay, que significa que tú aquí, a los 3 segundos de que pase el evento, va a ser cuando mande, va a ser cuando mande este valor aquí. Entonces, aquí lo va a parar, lo va a pausar, y lo demás va a seguir corriendo. ¿Cómo podemos probarlo? Porque aquí, yo no sé simularlo, entonces, bueno, para probarlo aquí, podemos poner un value, un pulse. Sí. ¿Cómo podemos probarlo? Pues, bueno, aquí a lo mejor lo que podemos hacer es, lo reseteamos, y le damos aquí al botón, aquí lo aguanta, y aquí ya lo cambió. Seguimos mostrando la captura, y aquí vemos que detrás está, bueno, si eso lo repetimos. A ver, lo repetimos otra vez. Aquí están las dos imágenes corriendo a la vez, le damos a pulsar, aquí está reteniendo el true, y aquí ya lo marcó. Es muy sencillo, solamente tenéis que hacer esto, y aquí os dejo la screenshot con todos los patches para que lo hagáis como queráis. Gracias.